Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dime que tú no lo quieres, que me prefieres a mí Mami Te espero Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dime que tú no lo quieres, que me prefieres a mí Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dime que tú no lo quieres, que me prefieres a mí Y me prefieres a mí Y tú me prefieres a mí Que me prefieres a mí, que me prefieres a mí Y sé que tienes novio, que te trata bien Pero no como yo, yo te trato bien Él te da buen sexo, a veces calor Yo no ríe, yo te hago el amor Te llevo a bailar, a la discoteca Yo con un par de besos, te llevo a otro planeta Y yo te soy real, aunque él te mita Dice muchas cosas, lo digo en las otras Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami, déjame lo que tú tienes Dime que tú no lo quieres, que me prefieres a mí Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami, déjame lo que tú tienes Dime que tú no lo quieres, que me prefieres a mí Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dime que tú no lo quieres y me prefieres a mí Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dime que tú no lo quieres y me prefieres a mí Y me prefieres a mí Que tú me prefieres a mí Y me prefieres a mí Que tú me prefieres a mí Sé que tienes novio que te toca bien Pero no como yo, yo te toca bien Él te da buen sexo, a veces calor, yo no te disteco, yo te hago la voz Te llevo a bailar, a la discoteca, yo con un par de pesos, le llamo tu planeta Yo te soy real, aunque él te mienta, dice muchas cosas, no tiene una sorcierta Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami, díjalo lo que tú tienes, dime que tú no me quieres y le pides a mí Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami, déjame lo que tú tienes, dime que tú no me quieres y que me prefieres a mí Gracias por ver el video Gracias por ver el video